Nos encontramos en un sector popular de nuestra ciudad de Goyaquil, en la isla Trinitaria, la cooperativa Antonio Neumann, con la señora Solange Arroyo, quien es la representante de esta asociación de mujeres trabajadoras afrodescendientes. Cuéntenos un poquito más del trabajo que ustedes han venido haciendo por varios años. Trabajamos dando el almuerzo, el desayuno, almuerzo y la merienda a los niños menores de tres años, de uno a tres años. Y también trabajamos con los niños mayores de cinco a diez años, porque son niños también que son rescatables y que tenemos que trabajar con esos niños porque son los niños que salen del CBEV. Pero mientras que las madres están trabajando, nosotros nos hacemos cargo de ellos. Nosotros comenzamos a trabajar desde el año 2009. Nos reunimos un grupo de mujeres y pensando en la problemática hacia nuestros niños, entonces se decidió poner un CBEV, que en ese tiempo se llamaban guarderías. ¡Aproximadamente con cuántos niños ustedes trabajan acá! A ver, nosotros trabajamos con 320 niños y con los niños de cinco a diez años trabajamos con 50 niños. El objetivo especialmente es unir a los niños consejería para que nuestros niños no cojan el camino viable. Porque como vivimos en sectores muy vulnerables, tenemos que reunirnos así para no tener en el futuro, en lo posterior, un dolor de cabeza como vulgarmente sí. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡A ver, tiene que decir algo! ¿La palabra chica? ¡Sí! ¿Entonces, feliz? ¡Sí! ¿Feliz qué? ¡La Navidad! ¡Sí! ¡No me gustó! ¡Vaya siendo así! Diga, nos vamos a un corte. ¡Nos vamos a un colmo! ¡Y ya regresamos! ¡Y ya regresamos! ¡Regresamos! ¡Muy bien! ¡Me gusta! ¡Ahí es donde maquiló! ¡Ahí! 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 ¡A la marita! ¡Ahí!